¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí para pasar el Tornado, este desafío del Megamazo. ¿Ya votaste para suplente de Red Bull? Tal cual, amigo. No entiendo, no entiendo el comentario. Mirka, ¿a quién dices que me parezco de la Red Bull? ¿Por qué? Me ha hecho mogollón de gracia eso. Curandera. Vamos a ir con esto, con esto, con esta, con esto, con esto. Gracias, Mirk. Elber, pude volver a uno de tus directos luego de un van de varios días que dices, yo no te he baneado. ¿Quién te ha baneado? Yo no he sido. Yo no he sido. A ver, ¿cuántas cartas llevo? Vamos a este. ¿Quién más lleva? Dragón Infernal. ¿Dónde está el Dragón Infernal? A ver, por tipo de carta, por calidad. Ahí. Dragón, esto. Dragón Infernal. Vamos a poner la Furia también. La Furia es épica. La Furia es épica. Que, como no la uso... Ah, por parte de Facebook. Ahora no es que te pareces a un famoso. No entiendo, no entiendo. ¿Qué me estás contando? No me empano. A ver, vamos a meter un algo. Cataque Torre. Por ejemplo, una Montacarneros. Y este. ¿Qué más? Un Tesla. Vamos a meter al Tesla. Teslita. ¿Qué más meto? ¿Cuántos me faltan? ¡Wow! No me falta nada ya. No tengo muy buena defensa, que digamos. No tengo... Me falta la Bruja Nocturna por meter. Que me parece interesante. En Bruja Nocturna... Establón y otro más. De momento va ganando Jokier. Por eso... ¡Ah, no! Pásame el enlace. Si puedes, pásame el enlace, Mirk. Que entonces... Si es eso, sí que me interesa. Venga, vamos a ir con este Megamazo. No sé yo qué tal será. Pero bueno. Podría poner algo más, ¿no? Que... Algo más defensivo. Un mini P.E.K.K.A. Una Valkyria. Una Valkyria. Que siempre es muy polivalente. Vamos a quitarle el Tesla. Y que ataque aire. Tengo bastante... Tal. Solo cuatro hechizos. La furia, quizá. Lo único así, un poco tal. ¿Qué tal? La leyenda de Clash Royale. Vamos a ver qué tal se me da esto. Hay bastantes cartitas que pueden tocar aquí, ¿eh? Han puesto buen premio. Me parece a mí. Vaya, gracias por estar aquí, ¿eh, chicos? Se agradece en el alma. Espero que me deis suerte. Joder, vaya inicio, tío. Empezamos bonito el tema. Vamos a ir tirando esto por aquí. Al límite, ¿eh? Al límite vertical. Le tocó atacar a él. Ya me toca atacar a mí. La lanzafuegos. Qué toca pelotas es, ¿eh? La lanzafuegos. Muchas gracias, amigo. No sabía a qué te referías, tío. Cuando decías eso. No sabía que estaban esas votaciones. Aparte, a mí me gusta mucho la Red Bull, la FMS. Yo vi en directo cómo ganaba Arcano su final, su título. Amiguiños. ¡Oh, mierda! Se me fue ahí el dedo. Ay, qué rabia. Ese veneno. Me fastidia bastante, ¿eh? ¿Tiro la furia ahí o qué? Una bolita de fuego a eso puede ir bastante top, ¿no? Nada, he tirado flechas. Buf, ¿que me la tira? ¿Me la tira en cuatro segunditos? ¿Me la tira? ¿Me la tira? No, no me la tira. ¿Nunca has sido de espectadora? Sí, sí, sí. Si te digo que yo he visto la final nacional que ganaba Arcano. Y yo creo que fui a dos. ¿Final nacional o fue una... La que ganó Arcano en 2014... ¿2012? ¿2012 ganó Arcano? Algo así creo que fue. Yo la... Yo la vi en directo, tío. Eh... Vamos a votar a... ¿Se me ha quedado pillado? El jueguito. Ahí está. Yo voy a votar a Blon. A mi querido Blon. No he visto al resto, ¿eh? Tengo que decir que no he visto al resto. Blon, Bu, Joyker. Va ganando Joyker. Y Blon de segundo, ¿eh? Joyker de primero con 40% y Blon de... de segundo, ¿eh? Te puede tocar Gigante Eléctrico en las épicas. Ya, sería tan guay, tío. Ya me tocase. Internacional... No he ido. Vale. Vamos a ver. Me tocan ahí Barbaritos de élite que no los necesito. Es que aún encima es por dos. No me había dado cuenta yo que el Megamazo es por dos. No tengo buena defensa, ¿eh? Vamos a tratar de matar esa bandida porque si no... Entre unas cosas y otras... Vale. Se queda eso defendiendo. Sí. Fua, qué dañito me ha hecho, tío. Vamos a ir tirando esto. Es que el Baby Dragon es demasiado rápido, tío. Le tiramos torre. Le logramos tirar torre. Él a nosotros por ahora no. Tenemos ahí cositas para fastidiarle. Oh, si no tienes las cartas a nivel de reglas de torneo... Ojito, ¿eh? Se asegura tirar una torre. Yo voy a tirar esto con esto y esto. Vale. Bueno. Muchas gracias, Felipe de Jesús. Millones de gracias, amigo. ¡Gracias! Va a ser muchísimo daño, ¿eh? El que voy a recibir... Vamos a ir con todo otra vez. Tenemos aquí... Chispitis. Vamos a tirarle esto. Felipe, ¿cómo estás? Que sí, casi llegaré muy lejos. No, tampoco creo que llegue muy lejos, pero... Se agradece el comentario. No te lo voy a negar. Se agradecen comentarios... Ah, sí. Güey. Vale. Eso llega... Y revienta. Si metes peca en el mazo lo puedes juntar con otras cosas. Ya. A ver, es un mazo... Un poco troll el que he hecho. Pero bueno. Yo compito en una plaza de liga local... Uh, la batalla arcano versus The Token Red Bull es una bestialidad. Mira, yo... Yo vi la que le ganó a Mowgli con lo de la maqueta en la basura junto a los papeles del Burger King y se metía con el jurado. Con doble H y no sé quién más. Estaba ahí. Me divertí muchísimo. Sí que fue un poco paradita. Estuvimos ahí como cinco horas en Plaza España. Estaba al aire libre. Fue de noche. Aparte me acuerdo. Fue la noche en blanco en Madrid que vine a ver a... A la que en ese momento era mi querida novia. Y... Y fuimos allí los dos. Nos lo pasamos espectacular. Me decepcionó muchísimo a Inver porque acababa de sacar su maqueta y me decepcionó en el sentido de que tío, parece que estás vendiendo tu maqueta en vez de compitiendo. Tal cual, eh. Os lo digo. A Inver, tío... Me decepcionó un poquillo como... Como competidor en esa. Pero bueno. No siempre te pueden gustar todos, ¿no? No me actualiza el juego. ¿Soy solo yo? A mí se me acaba de quedar trabado, eh. O te refieres a la actualización que lanzaron hoy. Hoy a mí me saltó antes de empezar esto. Por eso he tardado un poquito más porque me... Me salía como que había que... Actualizar el jueguito. Oh, mamá. Esto lo vamos a matar porque si no... Me va a hacer muchísimo daño. Vamos con esto. Y con los vampiritos. Saca vampiritos, amiga. Ay, más. Había lanzado ya la... La furia. Qué rabia. Bueno, los vampiritos han cargado eso. Vamos a tirar esto por aquí y vamos a darle ya por saco con esto y con esto. Esas flechas no sirven de mucho. A ver si puedo meter esto con esto y bolita de fuego para esto sería brutal. Puede ser torre, ¿eh? Puede ser torre. Y nos vamos a llevar la primera torre por delante. Amiguiños de la metalurgia. Nos vamos a llevar esto ahí por delante. Vamos a matar este hornete. ¡Oh! Qué bueno es ese veneno. Un saludito, Felipe. Ya te he saludado cuando has entrado aquí. Te he saludado, amigo. Yo siempre saludo. Siempre intento saludar. Vamos a decirlo así. Sobre todo si me caes bien. Tú me caes bien, tío. Bueno, nos llevamos a la segunda torre de Milagritu. Y no, no ha ido mal, ¿eh? No ha ido mal. Este Megamazu no va mal por ahora. También te pareces a Mowgli Hawk. Sobre todo en su coche. Sobre todo en su coche. Ojito el Mercedes que tiene el Mowgli. El Mowgli se mueve muy bien, tío. Me hubiese encantado estar en la final nacional de Mowgli contra Inver cuando se pone a hacer flesiones y el otro se pone a hacer un... un... Una voltereta de estos ¿cómo se llama, tío? Bueno, tengo que ir con todo, ¿eh? Tengo que tratar de ir con todo que tengo esto para defenderle y tengo que matarle eso pero ya. No llega nada. Vamos a tirarle P.E.K.K.A. en la carita eso. Muy buena muy buen Buah, chaval. Fijaros el daño que ha hecho a la izquierda el dragón y fijaros que esto va a ser otra torrecita ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no vamos! ¡Tira! ¡Tira el cohete! ¡Uh! Sí que le sirve el cohete ¡Me cago en amar! Pensé que golpeaba igualmente el monta ahí me vine me vine muy arriba me vine muy arriba chiquets me vine muy arriba vamos a tirar unas flechas aquí por no liquear elixir no sirve de mucho vamos a tirar esto vamos a tirar vamos a tirar ese chispi muerto es lo que más me interesaba a mí curandera guerrera vamos a tirar esto por aquí a ver este es un pesado ese ya directamente con bolita de fuego que es muy pesado el arquero mágico es muy pesado muy pesado es el arquero mágico Royal Star ¿cómo estás amigo? ¿cómo estás amigo? y cohetazo pues toma cohetazo toma cohetazo oh mamá no me vas a dejar tirarte las tres coronas por un segundo ¿y por qué tiran las flechas? oh mamá yo aquí bastante bien bastante contento con el mazo que me he montado va va bastante va bastante chido va bastante chido mira tenemos aquí curanderita guerrera vamos a sacarle una fotillo y vamos a continuar ole 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 lo caracole vamos a ver que la están peinando vamos a ver que la están peinando vamos a tirar el leñador desde atrás vamos a tirar le flechitas a esto oh mamá que fastidio lo que yo pretendía no va a resultar bien no va a resultar nada bien esto me parece a mí vamos a tirar el dragóncito infernal por pues por el ¿qué dirán? buah con chozas con chozas y tesla tío pero ¿de qué va este pavo? oh mamá odio el arqueo mágico tío que pesados bueno hemos igualado un poquito ahí la partida pero cuando empiece otra vez ey que estoy liqueando y no me decís nada tío ¿de qué trabajo? pues ahora mismo trabajo para un centro comercial llamado el corte inglés muy conocido en España es el centro comercial más grande de España diría yo bueno los centros comerciales más grandes porque son son muchos en lo que viene siendo toda Españita oh mamá puedes tirar ahí un disparito si dispara si dispara se porta bien ahí nuestro querido amigo de los niños el el eléctrico el dragón eléctrico oh mamá necesitaba para el Tesla y y esta bueno da igual que voy a ganar pasta si estoy solo tres meses contratado son solo tres meses para la campaña de Navidad amigo así que yo poquito dinero gano tenía que sacrificar ahí esto cuando no puede ser no puede ser bolita de fuego el pesado este que ya ha gastado las flechas para el otro vale tiramos torre vamos a ir tirando defensa vamos a ir tirando defensa que esta nos la volvemos a llevar cobro vas mira cobro menos de la mitad de lo que cobraba en mi último trabajo con eso te digo todo emir eh juegas bien que mazo me recomiendas tengo peca el 13 eh eh mira su el vídeo de de guizac del mazo de golem de elixir que tienen que nerfear ese mazo es para ganar que es un poco la base de lo que yo he hecho para hacer este megamazo muchas gracias por ese por ese like royal star amigo y luis también que creo que no te lo dije vamos a ir con esto como esta se va a ir desplazando hacia atrás joder nivel a 8 eh no voy a tirar nada más porque si no la bomba me lo va me lo va a fastidiar efectivamente igual si que pude haber tirado algo más vamos a tirar esto vamos a tirar aquí la furia para defender un poquito mejor vamos a tirar aquí bolita de fuego por el que dirán joder macho este que pasa tiene todo este pavo tiene todo o que vale que sea por dos pero ojito tú piensa que en las empresas más grandes son en las que menos dinero ganas porque tienen más trabajadores y son unos urrus se lo quieren quedar ellos todo tú tienes que pensar eso siempre las empresas grandes dan poco dinero a un empleado medio mierda liada me tira torre ¿no? pues no estoy gastando el saldo en tu directo ¿cómo que gastando el saldo en mi directo? gracias tarta pero no sé por qué te gastas el dinero ¿cómo te gastas el dinero en mi directo? amigo explícame eso porque no lo entiendo ¿cómo haces para gastarte dinero en mi directo si yo no en los datos del móvil te refieres porque en otra cosa no no lo puedo entender hola Benja Goodman ¿qué me recomiendas ver en Netflix? pues la serie de Ozark es la que estoy viendo yo ahora está bastante bien es un poco lenta en algunos puntos pero muy jeborra en otros te la recomiendo con ganas porque me ha gustado me ha gustado me ha gustado me ha gustado es una serie que me ha gustado la verdad no te lo voy a negar es muy buena serie muy buena serie la de cómo vender droga online que son dos temporadas bastante cortitas seis capítulos de media hora o así está muy graciosa es una serie alemana y bastante contento ah vale sí aquí también es el saldo del móvil pero de cuando se tenía cuando se usaba una tarjeta de prepago pero ya eso a día de hoy ya no se estila mucho me la he jugado ahí un poquito tiene doble mago oh mama oh mama necesito matar esos magos para que no me sobre todo el mago eléctrico para que pueda tirar esto uff que dañito me ha hecho tío no vente para atrás amigo a ver vamos a tirar esto así y necesito tirar un muy buen veneno para matar esas dos tropitas bien no ya me ya se me ha fulminado eso flechitas aquí no es lo más recomendable pero es lo que tengo que hacer es lo que tengo ahí está bien ah tuve que disparar tío porque tienes que disparar lanza fueguitos lanza fueguitos vete por ahí gracias salid creo que es la primera vez que te veo por aquí vale vamos a ir tirando esto porque tratará de venir otra vez con esto vamos a tirar esto nosotros por aquí me ha salido bien pero no todo lo bien que me gustaría vamos a tratar de meter ya esto por delante vamos a tirar aquí unas flechazas para llevarnos eso para llevarnos eso por delante vamos a tirar aquí una furia aterradora tengo a la curandera y a la brujita como están ahí yendo tiramos todo tiramos con todo vamos a defender un poquito ahí tenemos bolita de fuego pero no hace falta la bolita de fuego logramos logramos la coronita coronita riquita motita grande 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 en que liga estoy estoy en 5 mil y pico eh zan haciendo spam o que cancr peca with arc anda mira si es un canal de bastante bueno bastante bueno de de clash royale yo no me dedico a esto subscribe for clash royale anda 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 no te voy a no te voy a banear pero me si hay 7 personas nada más viéndome como está samuelcito venja oh me toca un espejito espejito mágico Iván Andrada muchas más gracias por estar aquí chicos por esos likes bueno 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 parece que no va mal esto parece que no va mal podemos tratar de liársela un poquito tirando curandera guerrera con esto por delante a ver que pasa a ver si me tiran ahí oh que mal veneno que mal veneno tenía que haberle dado al bombardero desde el primer segundo uff uff mamá pues me voy a comer una ballestita entera muchas gracias Iván Andrada una ballestita entera eh que me como vamos a empezar con bruja nocturna desde atrás vamos a ver como se la podemos liar a este vamos a ver si puedo llegar a a algo podemos tirar una buena bolita de fuego podemos tirar una buena bolita de fuego golpeamos eso no ha ido mal tenemos furia enfuriaos tenemos unos furiosos oh que pena esos vampiritos pudieron haber matado vale sobraba ese zap al 100% sobraba el zap al 100% sobraba ese zap al 100% esto va a doler no se ni que tirar esto va a doler el chispitas ese me va a molestar una barbaridad necesitaba mi querido mago mago no dragón eléctrico no ha podido ser no ha podido salir a pasear mi querido necesito que golpee eso necesito que golpee eso me la como voy a tirar furia aquí y va a ser mi primera derrotita con este mazo vamos a tirar flechitas aquí vale logramos tirar torre y vamos a tratar de defender al próximo chispitas que venga que va a ser durito va a ser durito lo que se viene tengo zap ahora pero no tengo este eléctrico el dragón eléctrico ese bolita de fuego no es del todo buena pero tampoco es del todo mala no hemos logrado muchísimo no hemos logrado apenas daño en la torre esto se defiende así y asá esto se defiende así y asá me parece a mi que va a ser lo mejor la pudiste haber fallado amigo la pudiste haber fallado me hubiese gustado que lo hubieses fallado no aquí me he confundido tirando esa furia me he confundido en que estoy jugando en tablet aquí sí que te tengo ahora pilladete oh que pena tío vale vamos a ir con esto con esto por aquí le logramos dañar un poquito ahí la torre no tengo grandes soluciones tengo grandes oportunidades zap más bolita de fuego más veneno me dan la partida uff pensé que había fallado el veneno tío por ir rápido pensé que había fallado el veneno me tocaba ciclar otra vez y nada nos llevamos la partidita bastante rapidito estoy yendo media horita 33 minutos de esto o algo así y vamos a por este mega knight muchas gracias por ese follow royal star class royal vamos a verlo vamos a verlo vamos a tirar no sé por qué tiro la bruja nocturna pero pero no está mal Nelson muchas gracias por este like que dios te lo pague con una buena pareja vamos a tirar esto ahora que fastidio la mierda de de este pues que tiro tiro veneno tiro bolita de fuego era lo mejor que podía hacer creo yo vamos a ver vamos a tirar esto por aquí esto por acá esto por aquí con flechas esto por aquí curandera y furia para todo vamos a quitarnos esto de en medio vamos a tirar esto así veneno muy mal tirado por ir rápido como me puede seguir en en facebook dándole a follow creo que es igual que en instagram y demás tiene ese mi instagram también por ahí metidico a ver que aquí se me ha liado aquí se me ha liado le ha liado parda me va a tirar las dos torres o que bolita de fuego me va ganando me va ganando de lo lindo no 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 me tires la torre de esas maneras wey no me tires la torre de esas maneras ay ay que mala pata no podía ser un un campeón un desafío limpio no no podía ser un desafío limpio que mala pata ay la virgen bueno no hay que desistir no hay que desistir hay que seguir ahí dándolo todo waste vamos a ver no hay que entrar en tilt eh no hay que entrar en tilt vamos a tirar esto por aquí que ha hecho tirando ahí el minero algo muy raro ha hecho ahí mi compi no hay que entrar se mamó el minero se mamó que ha jugado fatal tío este pavo no sé que que ha podido pasarle ese mini peca llega o no llega vamos a tirar aquí bolita de fuego por no liquear se mamó se mamó se mamó y me la lió venga y tiras también eso tío tiene el isirpato voy a ir a por la torre de la izquierda en vez de por la torre del rey está un poquito más tocada sí pero no oh mierda la balquita la tiré mal joe macho al final la lío yo solito voy a ir a por la torre a ver vamos a asegurarnos el tirar la torre porque es que estoy viendo que la termina liando y no quiero que me la termine liando no 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 me lo puedo creer julieta julieta amiga gracias por ese follow pero que liada más gorda acabo de hacer mira que os estoy diciendo que voy a asegurarme de tirar la torre y tardo dos años en tirar el montapuerco que liada más gorda acabo de hacer que liada más gorda tío dime que me das el mago eléctrico enseguida bueno vamos a ir tirando esto por aquí el mago eléctrico no tío el zap me sirve vamos a tirar esto y que ahora encima este me molesta mucho el dragón eléctrico que pa 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 cuando el dragón eléctrico pa cuando me cago en tu madre me cago en tu madre el dragón eléctrico pa cuando tío cuando me vas a dar el dragón eléctrico que está pasando porque no tengo el dragón eléctrico cuando tengo que tenerlo no quería tirar ahí la curandera pero era extremadamente necesaria si queríamos llevarnos la partida necesito el dragón eléctrico necesito el dragón eléctrico necesito el zap fijaros la bruja también el dañito que me ha hecho el arquero el arquero mágico de mierda vete por ahí arquerito flechitas aquí joe macho y le tiene que sobrevivir le tiene que sobrevivir la mierda a esa tía no me lo puedo creer no me lo puedo creer que voy a tener que reiniciar el maldito el maldito este me lo voy a tener que comer no me lo puedo creer tío que mala suerte en mi vida tendré tantísima mala suerte en mi vida en mi vida en mi vida en mi vida veré tantísima mala suerte no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer tío iba perfecto iba perfecto joder macho iba perfecto iba perfecto es que iba perfecto el maldito desafío se me tiene que jorobar al final de todo me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable machiños joe con lo contento que estaba yo se me tiene que fastidiar al final de todo santísima mierda no me lo puedo creer tío como se me ha ido como se me ha ido esta basura de desafío por ir de confiao por ir de confiao me ha pasado por ir de confiao que más me falta por meter no eso antes no lo tenía flechas zap que más me falta no se no se que ah la bruja nocturna tío cuantos años tengo cuantos me echas ahora que estoy afeitadito y tal eeeh que carta tenía tío dragón eléctrico lo he metido yo creo que si no se que más cartas tenía yo ahí pendientes vamos a darle joe macho no 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 que la lio 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 que torpón estoy me cago en la madre que me parió me cago en me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable me cago en todo lo cagable Con lo easy que es, tío Con lo easy que es Unos 26 años Tú me ves con muy buenos ojos, amigo Tú me ves con muy buenos ojos Y te lo agradezco, ¿eh? Te agradezco que me veas con tan buenos ojos Unos 26 años No, no es mi edad Te has confundido y por bastante, la verdad No te lo voy a negar ¿Qué me estás contando? Voy a palmar otra vez No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo fucking creer, tío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? ¿Dejo en 500 a la puñetera torre del rey? Venga ya, hombre ¡Marco! ¿Qué está pasando? ¡Marco Orozco! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Me cago en la mar ¿Qué está pasando? Me cago en todo lo cagable A la mierda, coño A la mierda Joder Venga Y pasa el pescador también Esto es increíble, macho Esto es increíble Esto es increíble Tío, no puede ser que pierda otra partida más No puede ser Todo el desafío bien Una pastita rellena ¿Qué? Una pastita rellena ¿Una pastita rellena? ¿Te hace comer una pastita rellena? ¿Pero compraste? Sí, claro Digo, no lo tenemos Vale, sí Ya, pero que... Sí, claro No me estoy inventando No tengo un pavo relleno Tampoco se viene Un pavo relleno Vale Tenemos Pero porque lo has traído Estás hablando en chino No me has dicho que has comprado pastita rellena Por eso no me suena Creo que tampoco estoy tan loco Joder, macho Cago en Dios Otra partida más perdida Tomar por saco el desafío No me lo puedo creer En lo último, tío ¿Qué voy a hacer con 10 segundos? No puedo ganar Tomar vientos Joder Tío 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 Tío, no me lo puedo creer Cinco partidas perdidas Seguidas Perdidas Seguidas Perdidas Cago en todo Con lo bien que me ha ido el desafío Contra un chinguilingue ahora Vale 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 Y sacarle rentabilidad Me cago en Dios Joder Tío Tío Otra pérdida más Otra pérdida más Vete a la mierda Supercell No me puedes dejar un desafío tranquilo Tomar vientos Tomar vientos Joder Vete a tomar por culo Supercell de los cojones Coño ya Vale Y tiene cazador también Que toca pelotas Tío Que ganas de tocar la puñetera moral A todo el mundo Supercell Tío Y tiene que llegar Es que vete a la mierda, tío Vete a la mierda Es que vete a la mierda, hombre Vete a la mierda Que te jodan, hombre Que te jodan Mierda de Supercell Vete a la mierda, ya Terminaré logrando este desafío Porque a este paso no logro el desafío Se me van a hinchar los cojones Y le van a dar por saco a ese mega caballero Que ya lo tengo al máximo Que espectáculo tan lamentable, tío Que espectáculo tan lamentable Seis partidas seguidas perdiendo Vete a la mierda Que me toca poner esto otra puta Santa vez Marsanti No me está yendo bien ahora Solo me queda una victoria He conseguido 8 del tirón Y me tiene que venir Supercell a trolear A fastidiar A todo Tiene que venir A joder la marrana Con lo contento que estaba yo Con lo contento que estaba yo Cago en Dios Ya no sé ni Qué cartas tenía, tío Es que... La bruja nocturna Como siempre me faltará Voy a quitar estos Vale, a tomar saco Muestra las actualizaciones ¿Qué actualizaciones? Sé que hubo antes una actualización Pero no sé qué traía Consigo No sé qué traía Bolita de fuego Cohete ahí Se hace de oro Tanto te costaba Supercell Dejarme ganar así De fácil Las otras partidas Tío Javier Will Muchísimas gracias Amigo ¡Ya está! ¡Al fin! Supercell de mierda Vaya emparejamientos Me hace 9-0 Ya me gustaría a mí 9-0 Hasta que Supercell te trolea Todo contento Si queréis meteros en el clan Podéis Al fin ¡Al fin! ¡Al fin!